Bueno, es muy valioso para nosotros lo que ha pasado ahora porque hemos llegado por ahí a cumplir un objetivo que veíamos más lejano o más a largo plazo y es lograr que los chicos se sientan a la altura de semejante competencia y que además los otros los vean como tal. Nosotros somos de las ocho delegaciones que participan en Binacionales, la más chiquita, la población más chiquita y la que siempre por ahí hemos estado séptimo o octavo entre las ocho delegaciones, últimos. Y ya hace cuatro años que venimos peleando los podios y en los últimos tres lo logramos al podio, tercer puesto, tercer puesto y ahora hemos logrado el segundo puesto que es algo que nunca había sucedido en 25 años y que ha superado, ha logrado sacar de este podio a Córdoba y ha superado también a Mendoza. Esto ha logrado no solo que 200 deportistas hoy estén en una altura federada competitiva tan grande sino que muchos chicos se inserten en los clubes y tengan las ganas de ser parte de los Juegos Binacionales y de los Juegos Evita, de todo lo que venimos fomentando, que para nosotros es fundamental que los chicos sepan y conozcan cuáles son sus derechos a través del deporte y todo lo que pueden lograr y todas las oportunidades que pueden tener. Es el logro de todos los puntanos de que ahora somos una delegación y una provincia con política deportiva, con política de Estado en el deporte y vamos a seguir fomentándolo porque lo único que genera son cosas positivas para los chicos que es todo lo que queremos lograr.